Vino Denominación de Origen Somontano presenta Amor a la Tierra. Desde los Pirineos al Valle del Ebro y en medio, Somontano. Respetamos cada palmo, cada rincón de naturaleza. Una tierra que es nuestra y de aquel que viene a disfrutarla. Dejamos que todos se lleven un trocito, porque nuestro amor a la tierra es inagotable. Vino Denominación de Origen Somontano. Seguimos un camino en nuestro. Denominaciones de Origen de Europa. Mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.